¿Vamos a pasar a algunas preguntas en español? Sí. Y empezar por preguntarte un poco sobre lo que hablábamos en inglés, la importancia para México de tener un torneo de esta categoría aquí en Vidante. De verdad que es súper importante que podamos tener eventos de este nivel en México para poder seguir enseñándole a las generaciones que vienen detrás, que puedan seguir creciendo, que puedan jugar este deporte que es tan hermoso y bueno, que sigamos teniendo grandes representantes de este deporte a nivel mundial. Bueno, en un momento del año pasado tu foco estaba en PGA Tour Américas, vino Q-School y cambiaste de repente a ser un miembro del PGA Tour. ¿Cómo fue ese cambio, ese proceso de pensar que ibas a estar en PGA Tour Américas y ahora como miembro del PGA Tour? Sí, la verdad que fue un cambio súper rápido, hablándolo con mi equipo de trabajo, hemos tenido que poner muchísimas más horas de práctica, de entrenamiento porque nos saltamos prácticamente un eslabón de la cadena. No jugaba en el Corn Ferry, a lo mejor fueron dos, tres años que pude haber estado ahí creciendo mucho en mi juego, creciendo mucho en mi desarrollo y más como atacas el tour, ¿no? Lo hablábamos ayer mucho, el tour de jugar varias semanas seguidas a comparación del Tour Américas, juegas dos o tres y descansas tres. Es un poquito más de intervalos, pero definitivamente estoy tratando de adoptarme lo más rápido posible para poder estar aquí mucho tiempo. Bueno, la última de mi parte, la primera parte del torneo del año pasado, muy bien, de pronto el cierre que no esperabas. ¿Qué aprendiste del año pasado para poder aplicar en la edición de este año? Bueno, yo creo que más que aplicaron la edición de este año fue lo que pude aplicar la última ronda en Q-School. Fueron sensaciones muy similares, situaciones muy similares que prácticamente me llevó todo el año después de jugar aquí en Vidanta, aprenderlo, digerirlo y cuando se presentó la ocasión lo pude aplicar muy bien y eme aquí hoy parte del PJ Tour, miembro del PJ Tour. Entonces, bueno, el trabajo ya está hecho, simplemente salir a jugar, ser muy disciplinado en la estrategia de cómo vamos a atacar el campo y muchísima paciencia porque el campo no es nada sencillo, ¿no? Bueno, gracias. Vamos a darle paso a la prensa local. Héctor. Hola, ¿qué tal? Raúl, Héctor Juárez de Lealdo de México. ¿Cuál es el objetivo que tienes esta semana para tu juego? Y sobre todo pensando en que ha sido un inicio complicado de 2024, ¿cómo lo enfocas positivamente para esta semana? Pues la verdad yo no lo veo como inicio complicado, lo vendría como inicio complicado si estuviera viviendo en la calle, pero la verdad que fue muy emocionante poder empezar la temporada en el PJ Tour 2024. Como dije, muchos cambios, muchas cosas, adaptarse muy rápido por el eslabón que me salté del Conferry y cosas para esta semana, la verdad, tener mucho ritmo y mucha paciencia, ¿no? Más que nada la disciplina el año pasado me di cuenta, venía haciendo yo las cosas muy bien, enfrentando la última ronda. Y ese pequeño grado de arrogancia de querer hacer una ronda muy baja para posicionarme bien el último día, pues no funcionó, entonces fue como que un bache de agua fría en la cara para poder despertar y saber que no era la manera de atacar las cosas. Y bueno, que se presente otra vez esta semana y, digo, el trabajo ya está hecho, ya se aprendió de eso y poder hacerlo mejor. Raúl, Pepe Villalba de Multimedios y Milenio, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Igualmente. Platícanos de hace un año que, pues no sé, eras parte del Tour, pero viniste aquí y jugaste bastante bien. Y ahora que vienes como jugador del Tour de la PGA, ¿cómo cambian tus expectativas llegando esta semana ahora como jugador del Tour de la PGA? La verdad que mis expectativas no cambian. Mi proceso sigue siendo el mismo. Tener una buena semana, tener paciencia, tener mucho ritmo del swing. De verdad que en el momento en que yo me enfoque en todas esas cosas y tenga mucha claridad en mi proceso, las cosas se van dando. Lo decía el año pasado, me pasó. La última ronda tenía expectativas, quería hacerlo muy bien, quería hacer un juego perfecto, el cual no existe. Y vimos que no tuve la mejor ronda final que pudimos haber querido todos ver, pero bueno, se aprendió de eso. Y simplemente tener mucha paciencia y mucha disciplina esta semana en el campo. Hola Raúl, ¿cómo estás? Herminio Fernández de Azteca Deportes. Hoy preguntarte, ¿qué tanta responsabilidad ha aumentado para ti y para el golf en México? Que ahora eres el único mexicano con tarjeta. Ya platicabas que hace un año habías venido, sigues siendo el mismo golfista, pero ahora ya con tarjeta del máximo circuito del golf. ¿Qué responsabilidad tienes contigo y con el resto del golf mexicano de ahora ser una de las caras más importantes, sino que la cara más importante de México? Conmigo la verdad, las mismas responsabilidades que he tenido desde que empecé en la carrera profesional. Dar lo mejor de mí, hacerlo de la mejor manera, seguir aprendiendo, tener esa mentalidad de esponja para poder tener una mejor versión de mí todos los días. Y hasta futuras generaciones, un poco la verdad, quiero ayudar, quiero poder contribuir al crecimiento del golf, pero más que nada a mis compatriotas profesionales, que vean que todos podemos llegar, que veanme lo flaco y lo chaparro que estoy, y aquí estoy, ¿no? Por parte del BJTour. Y todo se puede, ¿no? Entonces tratar de poder ayudar como siempre nos hemos ayudado, estar ahí como todos los otros años hemos estado ahí para uno, para los otros, y poder contribuir en la carrera de todos. Por acá, Raúl, Marisol del Economista. ¿Qué experiencia pueden aportarte en el field estos jugadores que tienen paso por el Ryder Cup y el European Tour? La verdad que mucha. Traté por ahí de cuadrar una ronda de práctica con Francesco Molinari, no se pudo, son cosas que he estado tratando de hacer para los torneos pasados, y quiero hacer en los torneos que vienen, ¿por qué? Porque quiero ver qué hacen diferente a ellos que los hace tan buenos, ¿no? Porque he visto, pues, todos le pegamos bien a la bola, todos le damos sólido, todos le damos derecho, simplemente hay cosas que ellos ven que a lo mejor todavía no, yo no he podido implementar en mis rondas de práctica para mejorar mi estrategia de ataque al campo, ¿no? Y hacerlo un poquito más fácil. La verdad que vemos a muchos jugadores que no le pegan nada duro, que son muy promedio como yo, y han sido campeones en PGA Tour, y bueno, han visto jugadores de Ryder Cup y campeones de Majors. ¿Alguien más? ¿Cómo estás? Raúl, Rodrigo Tobar de Fox Sports. Un poco sobre el tema este de ser el único mexicano en PGA, me gustaría que me contaras de qué manera ha impactado, tanto para ti como en tu círculo cercano, de manera positiva, de manera negativa, que nos compartas de qué manera ha impactado ser tú, el mexicano que está en PGA, y por supuesto, representar a tu país en tu país. La verdad que sí ha sido un cambio para toda mi familia, creo que ahora antes nos veíamos menos, ahora todavía menos nos vamos a ver, pero aprovechar los momentos en que pueden acompañarme a los torneos, y bueno, es una entrega todavía doblemente mayor a la que hemos hecho en los años pasados, definitivamente sí es diferente, no tengo exactamente las palabras para expresarte qué tanto ha cambiado, pero definitivamente hemos visto cambios que, que bueno, como digo, a la hora de entrenar estoy un poquito más metido, no estoy tan disperso en el teléfono, no contesto tanto los mensajes hacia mi familia, después llego a casa cansado, y es donde me empiezo a contestar, y después ya no me da tiempo, y hasta el otro día, entonces la comunicación sí ha bajado un poco, pero bueno, tratar de verlos un poquito más cuando se pueda, que me acompañen, y tratar de que esa comunicación que no tenemos a la distancia, pueda hacerla un poquito más en la cercanía a los torneos. Para acá. Raúl, buenas tardes, Abelín, de Medio de Crónica, el ser ahorita es el único mexicano con tarjeta PGA, te hace sentir más motivado o más presionado, sobre todo en este evento que es en casa, esa es una pregunta, la otra, ¿cuántos eventos has planeado jugar en tu primera temporada? La verdad que motiva mucho, motiva mucho saber que soy el único mexicano, y saber que tampoco va a ser por mucho, aunque viene una camada muy grande empujando desde atrás, ¿cuántos eventos planeo jugar? La verdad, todos los que pueda, eso es lo que veníamos planeando con el equipo de trabajo, sé que la semana que entra para Cognizant no estoy dentro del field, pero si el miércoles a la noche me hablan, voy a ir a jugar, y jugar lo más que se pueda, porque quiero tratar de entrar a los majors, quiero tratar de conseguir mi lugar en los Juegos Olímpicos, quiero tratar de conseguir un lugar en la President's Cup, entonces, simplemente seguir adquiriendo los más puntos posibles, yo sé que no pasé los cortes en los primeros dos torneos, pero también fueron mis primeros dos torneos, y bueno, se pudo haber hecho mucho mejor, pero también era un proceso de adaptación que tenía que ser un poquito más rápido. Hola Raúl, buena tarde, ¿cómo estás? Alberto Campos de Grupo Fórmula, preguntarte cómo has vivido ese proceso para llegar hasta donde estás, y cuál es el mensaje que les mandas a las nuevas generaciones. La verdad que no ha sido un proceso ni rápido, ni una línea recta a todo lo que ha pasado en los últimos meses, han sido muchos meses de muchísimas altas, muchísimas bajas, las bajas son muy difíciles, anímicamente, emocionalmente, cuestan mucho, pero, pues, saber y decirles que no están exentos de que pasen, no, no es, es muy bonito y es muy gratificante poder estar en el PGA Tour, y jugar los campos que, que estoy viendo hoy en día, y todo lo que hemos visto, y que estuvimos viendo en la tele, y compartir el comedor con Tony Finao, compartir el comedor con Emiliano Brillo, que son jugadores que hemos visto mucho tiempo en la tele, pero a final de cuentas, son muchas horas de trabajo, muchas lágrimas, muchos momentos en los que te preguntas, ¿qué estoy haciendo? ¿si lo estoy haciendo bien? ¿cuándo me va a empezar a pagar? Y de esos momentos en los que, me he dado cuenta que las, las respuestas a mis preguntas, no siempre se van a manifestar de la manera en que yo las, de las estoy buscando, entonces, tratar también de, de aprender de qué manera voy a conseguir la respuesta, a todo lo que yo me pregunto mentalmente, ¿no? Entonces, es mucha paciencia, porque no es un proceso de un año, y bueno, a mí me costó cinco años estar aquí, y espero que esté aquí muchos años. Última pregunta. Hola Raúl, buenas tardes, Norma Hernández de Bahía Magazine, antes que nada, ¿qué esperas de, tus compañeros, este, la competencia, quién será tu más cercana competencia, y si ya tuviste oportunidad de reconocer el campo, el campo de aquí en Vidanta, y bueno, ¿cuál sería tu, tu juego? Sí, ya pude, ayer y hoy, salí a jugar el campo, la verdad que, digo, lo vi diferente al año pasado, un poquito más húmedo, un poquito más largo el viento de otra dirección, con formación del año pasado, pero la verdad, increíbles condiciones, la verdad, de, no sé si es más de mis compañeros mexicanos, o de los demás jugadores, pero, de verdad que, todos los mexicanos que están aquí, son unos excelentes jugadores, todos van a hacer un gran papel, hay que apoyarlos a todos, no solo a uno, no solo a otro, a todos, todos merecemos el mismo apoyo, porque, nadie les ha regalado el lugar, todo mundo se ha jugado, todo lo que tienen en sus carreras, todo lo, la carrera colegial, la carrera profesional, para poder estar aquí, y es un súper escenario, para todos los mexicanos, poder hacer un gran papel, entonces, yo creo que todos llegamos con mucha emoción, mucha ilusión, de poder tener una gran semana, y no le quiten el dedo arreglado a ninguno. Bueno, muchas gracias a todos, gracias Raúl, por ganar el tiempo, y nos vemos esta semana. Perfecto, gracias.